¡Bien! . ¿Quién es DH? Andres, para la señorita, Andres. figure out. Andres... Andres... Andres, 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 andres. Andres, 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 buenas tardes. Ya en Xota por el día de mañita. Sí, muy contento. ¡Saltos beaucoup! ¡No meБes, ¿una vez más la expectativa acá en Biscaíno?! Increíble. Es bonito llegar a tu tierra y que te reciban. Que los he extrañado mucho y que tenía muchas ganas de estar aquí.